Los noticieristas se sientan a la mesa, análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi, Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera, Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la victoria. A Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy, muy buenos días. Dice, Javier, que quiere hablar del claro triunfo del América en la final del fútbol mexicano. Pues es lo que vi, vimos millones de mexicanos, pero bueno. Sí, era penal. Ahí contra menos. Sí, era penal. Sí, era penal. Era expulsión, ¿eh? Era expulsión. Era expulsión. Era la segunda amarilla. Debería haber, no, es que debía haberlo expulsado. Si fue falta, debía haber expulsado. Debió haberlo expulsado. Claro. Pero bueno. Pero siempre hay controversia cuando gana el mejor equipo de México. Pero bueno. Muy bien. Bueno, hablando de finales de fotografía, no sé si va a ser el caso, pero pues hay diversas opiniones sobre las encuestas. Hoy el periódico El Economista sacó un artículo muy interesante. Dice, divide a expertos resultados de elección presidencial. Si la elección presidencial se cierra, que es lo más probable, el riesgo de inestabilidad política y económica es inminente, advierte el politólogo José Antonio Crespo. Fernando Durac augura que los resultados de la disputa por la presidencia entre la morenista Claudia Chaimbao y Xochitl Galvez no serán cerrados. Se puede haber, sí puede haber un momento de inestabilidad política que eventualmente, también ya lo hemos visto, se traduzca en una crisis económica. Porque la economía está en la rayita, dicen los expertos. El panorama podría ser muy complicado si alguna de las dos candidatas gana por un margen pequeño. Pero yo creo que eso es lo más probable, afirmó Crespo, con la evidencia que tenemos en estos momentos no. Respondió en la lista político Durac a la pregunta sobre si prevé que la distancia entre el primero y segundo lugar sea corta. Coinciden en que todo apunta a la judicialización de los comicios del 2 de junio, cuando se disputarán más de 20 mil cargos de elección popular, incluida la presidencia de México, 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 128 senadorías y 500 diputaciones federales. La judicialización es segura, pero la ley prevé litigio, irá al tribunal y a llevar pruebas y pedir que se revisen las casillas. Eso es lo de menos. Eso está dentro de la ley. El problema que yo veo es político, es decir, las marchas, la confrontación, la descalificación, la movilización, dijo el analista. Y ahí andan muchas encuestas de cierre, Javier, en las últimas horas, incluida una que da un supuesto empate técnico, que es la de Massive Coller, aunque la mayoría dan más de dos dígitos a Claudia Chainbaum sobre Xochitl Galvez. Mira, hay una serie de análisis sobre las encuestas de cómo se debe leer, qué ha pasado en el futuro, y también qué pasaría si Xochitl Galvez ganaría. Alguien lo interpreta que pudiera entrar también en una crisis económica, pero esto ya lo vivimos. Y yo recuerdo, me viene a la memoria la gran discusión que había previo a las votaciones del 2000, cuando este fenómeno que fue Vicente Fox, sin duda, pues empezó a remontar casi más de 22 puntos, si mal no recuerdo, que llevaba la bastida de inicio de campaña que se veía prácticamente inalcanzable. Sin embargo, bueno, el proceso se decía a algunos que si llegaba el PAN al poder, iba a haber una gran crisis, porque, bueno, pues el PRI tenía la estabilidad económica. Al otro día no pasó nada, yo me acuerdo que con un grupo de amigos estábamos café y les dije, aquí, veamos, estamos todos tranquilos, el país no sucedió nada, hubo una transición tranquila, la gente aceptó que perdió el PRI por primera vez, y bueno, pues adelante este país. Hoy estoy viendo una serie de comentarios en cuanto al incluso el financiero hace unos estudios sobre los procesos electorales anteriores en base a las encuestas, y algunos dicen que en la pasada la mayoría se equivocaron. ¿Quién le daban algún, le daban al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, un 48% que era el tope que pensaban? Bueno, pues superó ese tope. Superó el tope. Y en caso del caso de Meade fue menor a la proyección que tenía, igual que el Bronco, fue mucho menor a lo que decían las encuestas que podían alcanzar. Y bueno, pues se da una explicación por el tema hoy de lo que se habla del voto oculto o de las personas que no han querido decir si van a participar o no. No se sabe. Bueno, en algunas encuestas se ha llegado a decir que llega hasta el 18% de las personas o que no han querido responder o que dicen que todavía no tiene definido su voto. Muy grande. Es un porcentaje muy grande, pero nadie nos garantiza si van a ir a las urnas o no y a favor de quién pudiera ser al momento de ir a las urnas. Que dicen también, bueno, que muchos electores al momento de estar a las urnas, muchos pueden cambiar de opinión por diversas causas. Pero ahorita lo que estamos viendo es que la mayoría de las encuestas efectivamente hablan de que Claudia va arriba. Hay quien le dan hasta 30 puntos. De 0 a 30. Cada quien, bueno, tiene su metodología. Algunos ya están hablando de un empate técnico. Cada uno tiene sus propias metodologías. Habrá que ser prudentes en la interpretación y en este número de encuestas. Porque tiene uno que ver qué número de personas han sido encuestadas y en qué sectores o en qué distritos electorales son encuestados. Ahí diría Marcelo Lebrat, ahí está la clave de cómo te pueden favorecer o te pueden perjudicar. O sea, ya los partidos políticos tienen muy bien ubicados dónde está su fuerza política por distritos. Y bueno, si quieres que salgan muy bien, levanta las encuestas en esos distritos. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, recordemos la primer crisis de credibilidad de las encuestas fue en el 2012, cuando pues todos daban por muy elevado el triunfo de Enrique Peña Nieto y pues fue de un dígito. El triunfo fue de un dígito, 6.7. Entonces, ¿quién estuvo más cerca de ese dictamen? Pues fue de ese resultado fue María de las Heres, de Motecnia, que en paz descanse. Entonces, ella fue la que dijo, así va a quedar la elección, mientras todos daban 15, daban 20. Bueno, esa fue la primer crisis. ¿Y quién evidenció esa crisis en redes, en las incipientes redes? Pues precisamente el ala del PRD, que hoy forma parte morena, cuando dijeron, esto son los resultados y así fue la elección. Bueno, o sea, esa parte de las encuestas se utilizó, obviamente, como propaganda electoral o como un efecto de propaganda. Entonces, ahorita estamos viendo, previo a esta elección, pues diferentes encuestas donde dan ciertos tipos de resultados, como decía Javier, algunos de 30, otros de 20, otros de 15, otros de 11. Entonces, en función de eso, no sabemos cuál es la dispersión de uno a otro, el dato. Pero lo que sí se ve es que, pues, Morena sigue a la delantera, salvo Moussip Kohler, es la única que da un empate técnico, pero de ahí para allá no tenemos otro instrumento que diga, otro referente que diga, oye, así están las cosas. Entonces, en función de esto, pues, se va a venir la elección, independientemente de cómo se venga, yo creo que no va a ser, coincido con Duorac en ese análisis, no va a ser una elección cerrada y los mercados van a estar tranquilos. ¿Dónde sí va a haber el problema de la crisis económica? En el 25, ya nos lo anticipó el presidente, y Francisco nos lo ha recordado cada vez, de vez en cuando, esa declaración presidencial, donde dice, en el 25 va a haber elección, va a haber recesión. Entonces, en función de eso, todos los analistas económicos te dicen, oye, sí va a haber recesión, ¿no? O sea, se va a contraer la economía, va a caer el consumo, va a haber una serie de situaciones. Entonces, mucho tiene que ver también el alto déficit fiscal que hay del gobierno. Pero bueno, esa es otra cosa. Ahora, en una semana vamos a estar hablando de cómo quedó el mapa político, quién ganó, o sea, cómo se ganó con tantos. Entonces, y en lo local vamos a estar revisando los resultados, cómo quedó cada actor político. O sea, si los senadores sacaron más de 600 mil votos, si el alcalde fulano ganó con tantos votos, si superaron la meta de votación, si hubo legitimación en las urnas. Porque una cosa es cierta, o sea, la próxima presidenta va a estar legitimada en las urnas, pero, por cómo está el régimen y cómo están las situaciones, también se va a legitimar rápido en el ejercicio de gobierno. Pues siguen también los movimientos de última hora. Publicó Claudia Chainbaum, me reuní con Alejandra del Moral, reflexionamos sobre el futuro de nuestro país, encontramos más coincidencias que diferencias. La excandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México se une a Claudia Chainbaum. Francisco. Bueno, se había tardado, se había tardado y dijo, no, no vaya a ser el diablo, ¿no? Este, ahorita me apunto, y bueno, del Palacio Nacional va a decir el presidente López Obrador, bienvenida a otra demócrata, ¿no? Entonces, sigue ganando adeptos el club del señor Espino, ahora otro chalequito, a cambiar de chalequito. Y así lo hemos visto, nada nuevo bajo el sol, y a lo largo de todos estos años de gobierno morenista, pues hemos visto cómo muchos priistas, panistas, perredistas, etcétera, dijeron, andamos equivocados, la marca buena es morena, etcétera, hacia allá van nuestras convicciones, y así disfrazan su oportunismo político, porque esto es puro oportunismo político, es decir, podrá haber partidos y lo que usted guste, pero hay muy poca convicción, hay muy poca ideología. Quizás haya mayor convicción e ideología, o convicción, entre el ciudadano de a pie, que entre los actores políticos, pues que hay una canción muy famosa de Maná, que dice, ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Y yo le cambiaría un poco en la letra, hay muchos políticos que, pues, ¿Cómo quisieran vivir siempre con hueso? Pues entonces, vive el rey, muere el rey, y hacia allá va, ¿no? Entonces, nada nuevo bajo el sol. De lo que sí te puede sorprender a veces, es algún posicionamiento decir, no pertenezco a ningún partido político, pero este es mi posicionamiento, como que ahí merecen más respeto también el ciudadano y la señora del Moral, está en todo su derecho, ¿No? Está en todo su derecho. A lo mejor los que andamos equivocados somos nosotros. Digo, yo no soy miembro de ningún partido político, no sé si Milton ya traiga su credencial de Morena. No, 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 no. Pero bien que se han dado tentado, ¿eh? No, no. Mira, como Imán me jala ahí, ¿no? No, no. Es Pancho. No, no, no. Es Pancho. Pasando a la elección presidencial ya tengo el jingle, yo ya les dije, ¿no? Entonces, mi lema final es, mi lema final es, no voy a engañar a la gente, robaremos juntos, si es que dejaron algo. Poquito. Poquito. Si es que. Como la gente. Hay que ser sincero, no hay que engañar a la gente. Sí, la encuesta del periódico El Financiero que ahorita referían da a Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y Partido Verde, cuarenta y nueve por ciento. A Xochitl Galvez, de la alianza PRI-PAN-PRD, treinta y dos por ciento. A Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, ocho por ciento. Así está la encuesta del financiero, pues le está dando ahí diecisiete puntos. A Sheinbaum. De las últimas, seguramente habrá más encuestas de aquí a pasado mañana. Javier. Sí, yo creo que ya prácticamente no se va a mover de aquí al proceso electoral, ya estamos listos para los cierres de campaña que es el próximo, como miércoles, pero yo creo que ya la gente que tomó su decisión, la pregunta es, con esa gente que no ha querido decir, o que guarda su voto, o que no se ve motivada, que siente que ninguno de los tres, las dos candidatas y el candidato, no los ha motivado, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Se van a quedar en su casa? ¿qué decían otros? Por mí, yo creo que no es lo deseable, ¿no? Lo deseable es que todo el mundo vaya y participe, y emita su voto en favor de quien a su juicio es el mejor candidato y que puede salir adelante este país, pero todavía no vemos cuál puede ser, no vemos mucha pasión, pasión de aquellos ciudadanos que se han manifestado en contra del gobierno federal, que sienten que no responde a las políticas públicas, pero solamente lo hemos visto en manifestaciones, en redes sociales, o en café, no sabemos si esto se va a traducir en las urnas, es lo que mucha gente está pensando que pudiera suceder, pero esto nadie no lo garantiza, porque hemos visto en el pasado, solamente en el 18, que mucha gente sí lo manifestó, con mucha anticipación, con mucha anticipación, no le dio pena en muchos periodistas, y de todos los partidos políticos, que dijeron, vamos por un cambio, vamos con Andrés Manuel López Obrador, y bueno, se convirtió en todo un fenómeno electoral, hoy bueno, el reto es ver si efectivamente se puede superar el número de participantes, se habla de un 63% en aquella elección del 2008, y hay quien habla que podría llegar al 70%, pero yo no veo esa motivación, ojalá, si se dé el próximo domingo. Sería extraordinario, imagínate el 70% de participación. De participación, yo creo que llegaría, quien llegue a la presidencia, llegaría con un gran respaldo social. Así es Milton, conclusiones. Sí, recordemos, la elección del 94 fue el 77%, pero ahí fue una situación donde el país prácticamente se cimbró, entonces, yo creo que sí va a haber una alta participación, no sé si pega el 60%, pero independientemente, quien llegue va a llegar legitimada electoralmente, o sea, por la vía de las urnas, no va a ser una elección cerrada, lo que va a seguir es legitimar su gobierno, o sea, una cosa es que las urnas te legitimen, y otra cosa es el cómo te legitimas, y la legitimación puede venir por parte de un factor que juega mucho en el actual régimen, y está jugando en esta elección presidencial, y recomiendo la columna de hoy de Salvador García Soto, de Andrés Manuel López Obrador avanzada de Sheinbaum, donde explica ahí Salvador García Soto, cómo el presidente llega cuatro días antes de que llegue la candidata a un lugar, a un municipio, a un estado, y se reúne en instalaciones, ¿de dónde? de las zonas militares, entonces, existe esa hipótesis, donde se ven temas de cuestión política, en instalaciones militares, es un, o sea, él lo explica, yo lo tomo como una hipótesis, ¿por qué? porque es una situación en donde los militares están jugando, una situación que no jugaban, desde el México postrevolucionario, o sea, el presidente los devolvió activamente a la política, no tan abiertamente, pero sí, por la puerta de la administración pública federal, para después formar parte de ese conglomerado, que es, que es Moreno, o sea, recordemos que antes, en el, en el PRI o en el PNR, había un cuarto sector, el sector militar, eso estaba desde el país, entonces, el presidente, que es, que le gusta la historia, le entienda la historia, pues prácticamente tiene al sector militar, como parte de uno de los bastiones de Morena, no es la, esto, esto ya había pasado, pues lo pasó en los cuarentas, en los cincuentas, cuando los devuelven a los cuarteles, pues eso, ese proceso duró más de treinta años, desde Ávila Camacho, hasta Luis Echeverría, y, eh, recomiendo también, un libro que acaba de salir a la venta, es de Ramón Alberto Garza, Dos Dinastías, la, eh, explica muy bien, como, una, la dinastía, de Echeverría Álvarez, y la, y la, y la, y la dinastía de Salinas, constantemente, desde los, sesentas, se han estado peleando el poder, pero, desde todos los flancos, y es un análisis muy pormenorizado, de los hechos que han pasado, de los sesentas, hasta la fecha. Francisco, tu conclusión. Sí, mira, el presidente, lo que anda haciendo, es un check-licks, de cara a la, elección, no dejar cabos sueltos, por ningún motivo, el tema, dice él, es lo del IMSS, este, Coplamar, ¿cómo se llama? Bienestar. Bienestar, bienestar, pero, imagínense ustedes, en cada recorrido, las reuniones son instalaciones militares, no son instalaciones, de seguro social, ni del bienestar, etcétera, pero bueno, el comandante supremo, las fuerzas armadas, puede, sucesionar, donde guste, pero, es un check-licks, es decir, es lo que anda haciendo, el presidente López Obrador, que quiere mantener, el control de la elección, hasta el último momento, como lo han hecho, todos los expresidentes, o lo han intentado, este, es más, hasta el propio, fíjense bien, lo que voy a decir, y digan que se lo dijo, un loco, como decía mi tío, Pilar Hurtado Cortés, que en paz descansa, hasta Peña Nieto mantuvo el control de la elección presidencial, claro, ¿no? ¿Y qué dijo? Pero no a favor de mí. Pero no a favor de mí. Fue muy abierta. Licenciado. ¿Y en contra de quién? Oye, el licenciado Peña. ¿Y en contra de quién? Pues, en contra de Anaya, en contra de Anaya, y que es lo que agradece permanentemente el presidente, el licenciado Peña, al que ha llamado demócrata, que no se haya metido, aparentemente. En contra de él. Pero, si el combate a la corrupción, esa es la presentación, es la creencia principal, del presidente López Obrador, ¿por qué brincó, hasta el sexenio de Felipe Calderón? ¿Por qué no brincar, a uno de los presidentes, más corruptos históricamente, que ha tenido el país, como es Enrique Peña Nieto? Y bueno, cayendo en un exceso de cinismo, que los agarraban con las manos en la masa, y les valía, ellos continuaron, continuaron, hasta generar el hartazgo, que dijo Peña Nieto, yo no voy a ser el tonto de la película, a ver, venga, chepacá. Entonces, hoy por hoy, por aquello de no te entumas, o por lo que el tiempo estira y encoja, como decía mi mamá Amelia, que en paz descanse, no puedes dejar un cabozón, suelto. Claro. Y es una manera de demostrar, hey, el control, lo tengo yo, lo tengo yo, y eso es lo que anda haciendo. Vean ustedes el efecto, qué chistoso, ¿no? Del moral, de la señora Alejandra del Moral, que fue candidata al gobierno, del Estado de México, por el PRIAN, y que quedó como a 6, 8 puntos. ¿Es eso? ¿Es eso? Sí, sí, sí. ¿Y qué decían las encuestas en el Estado de México? 20, 18. ¿Y cuánto participaron además? Ah, bueno, ah, bueno, ¿no? Y eso que no se metió el demócrata a Yucoyar, al PRIAN, allá el gobernador. Si se mete, pierde. No, pues claro. Movimiento Ciudadano, aparentemente no participa, pero de lleno se mete. ¿No? El partido joven, pero que lo dirige un anciano. El del cambio. La nueva política. La nueva política. Ra, ra, ra. Bueno, antes de despedirnos, vamos con nuestra compañera Ana Karen Rubio, porque en Guasave, pues, afloró campaña negra, en contra de la candidata de Morena, tapizaron diversos lugares públicos, entre ellos, de volantes al viejo estilo, entre ellos, un conocido comedero político, un restaurante en el que se aglutinan regularmente, pues, ahí representantes de distintos partidos, y los periodistas, Ana Karen, ¿dónde te encuentras? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, buenos días para nuestro auditorio, a la mesa también, buenos días, pues, estamos aquí en un conocido restaurante, en el que precisamente coinciden, frecuentemente, pues, la clase política, y también los reporteros periodistas, también se reúnen aquí, y bueno, precisamente, Luis Alberto, con la sorpresa de que esta mañana, tapizaron la banqueta, tanto de esta zona, como de una birriería, muy conocida también, que está en la esquina, de volantes, en los que precisamente, o panfletos, se hace campaña negra, en contra de Cecilia Ramírez, la candidata de Morena, la alcaldía de aquí de Guasave, esto luego de que el quince de marzo, Armando Leison Castro, le hizo, de mayo, el quince de mayo, le hizo una reunión, Armando Leison en su casa, a la doctora Ceci, y bueno, ahí se tomaron algunas fotografías, y ahora se está diciendo, en este panfleto, que hay un compromiso de Cecilia, de darle la tesorería municipal, si llega al gobierno, en caso de ganar ella la elección, evidentemente, pues, relacionando el tema financiero, con Armando Leison, quien fue presidente de aquí, de Guasave, obviamente, se valen de estas argucias, Luis Alberto, muy cerca, del proceso electoral, para tratarnos de dañar esa imagen, o la campaña que hace Cecilia Ramírez. Así, ¿ha habido alguna reacción hasta el momento? No, de eso nosotros nos percatamos, cuando estaban levantando los papelitos, parte del equipo, que se relaciona con la candidata, estaban levantando estos papeles, y bueno, fuimos a investigar, y ya nos dimos cuenta, de qué se trataba, realmente fue poca la gente que se enteró, yo creo, de que habían hecho esta acción, y desconocemos también, si en otros puntos estratégicos de la ciudad, habían hecho uso de esta herramienta, para hablar mal de la candidata. Así las cosas, pues, muchas gracias, Ana Karen. Pendientes, y excelente inicio de semana para ti. Saludos, Ana Karen Rubio, desde el restaurante La Campiña, ahí en Guasave, al viejo estilo, Javier, y lo que falta en estos últimos días, ¿no? Hace mucho que no veía este tipo de acciones, me viene a la memoria, algunos que hicieron, sobre todo, en el municipio de Mocorito, en varias ocasiones, que en los hogares metían, en la Ome también, campaña negra, en contra de algunos de los candidatos, diciéndole, a veces inventándole cosas, ¿no? Este, bueno, pues, como parte de una estrategia que se daba, y a ninguno se hacía, en un tiempo que Mocorito, esto era normal en los procesos electorales, que salían a afluir las habilidades de escritores, sobre todo, de cómo se lanzaban acusaciones, y uno y otro. Pero forma parte del proceso electoral, esperemos que sea tranquilo, que sea, que no llegue más que a estos panfletos, pero bueno, pues, el próximo domingo, tenemos todos los mexicanos, una cita, ir a la surra. Y ahí usted defina, ¿quién siente que puede ser el alcalde, su diputado federal, su diputado local? Y si hay algunos que van a ir buscando la reelección, pues, nada más haga memoria, ¿qué hicieron por usted? ¿Los volvió a ver? ¿Tienen derecho a que le refrende su apoyo? ¿O va a buscar nuevas hogares? ¿Nuevas caras? Pues ya estamos a escasas horas, Javier, ya. Muy pocos, ya. Muy pocas horas, hasta el miércoles podrán hacer proselitismo únicamente. Así es, pero no ese tipo de campaña, ¿no? Yo creo que hay que hacer algunas propuestas ya. De mayor nivel. Minton. Sí, bueno, este ataque, pues, yo creo que le va a fortalecer más a Morena. Digo, no sé, no conozco tanto WhatsApp, la política en WhatsApp, pero pues la imagen del Corey Leison, pues yo me imagino que está bien, ¿no? O sea, entonces eso le fortalecería. No sé, no sé, Francisco, ¿qué opinas? O sea, digo, yo desconozco, pero si hay una imagen negativa, entonces sí le afectaría, pero ahí sí yo desconocería. No sé, Francisco, ¿tú qué? Falta ver que si fuera cierto. Falta ver que fuera cierto. Falta ver que si fuera cierto. Que a lo mejor el Corey sí quiere ser todo eso. Ah, no, 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 de querer si quiere, yo creo, ¿no? Pero, pero ya ahí sí, ya ese es un ataque, pues obviamente muy directo, pero yo no sé si eso afectaría o no, ¿no? Entonces, digo, esos son golpes que allá en WhatsApp deben de tener muy bien calibrados, y bueno, pues es parte del golpeteo que se da, ¿no? Francisco. Produciones personales, yo tampoco sé, lo único que sé lo bien que nos la pasamos la semana pasada en casa de doña Silvia Miriam, a nuestros colegas de Vibra Radio allá en WhatsApp, eso sí sé, pero pronto lo sabremos, ¿qué tanto llegó todo eso? porque lo que tenemos que hacer permanentemente de aquí a las elecciones, lo que hemos estado haciendo, valga la redundancia de la semana pasada, el voto es libre y secreto, salgan a votar, salgan a votar a conciencia por quien usted quiera, revise, la mejor encuesta la tiene usted en su casa, en su calidad de vida, en su refrigerador, por lo demás, híjole, ¿de veras se va a seguir votando por partidos políticos o por candidatos? No lo sabemos, pero como coincido con Cabrera, ¿no? Usted revise, cita lo cual candidato que anda buscando reelección, hombre o mujer, realmente le respondió, ¿por qué? porque el próximo 2 de junio, como dice el memo, hay que fijarse muy bien dónde va a poner usted la cruz, porque después hay que cargarla, sin olvidar siempre, en la palabra canta, que el éxito de un manipulador, depende del grado de ignorancia de sus seguidores, Mataril y Dilirón. 30 segundos, Javier. Sí, bueno, es parte de esta estrategia, y bueno, pues usted ya no le haga mucho caso a las encuestas, algunas de ellas muy bien hechas, algunas, pues hay muchos errores o omisiones, y bueno, usted haga su análisis en su casa, si efectivamente le conviene ir a votar por determinado candidato, independientemente del partido que sea, si siente que esta persona lo convence, adelante, si equivocan, bueno, pues tendrá que aceptarlo, ¿no? Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. 30 segundos, Milton, nos vamos. Bueno, como comenta Lorena, SRX pertene a encuestas, cada encuestador se juega la firma en los resultados, entonces después del 2 de junio, vamos a saber quién fue más preciso, y sobre eso, pues, obviamente su firma va a valer a la hora de presagiar un resultado electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Francisco, 30 segundos, nos vamos. Hay que votar, hay que salir a votar, vale mucho la pena, siempre ha ocurrido así, pero hoy más que nunca, votemos, y sobre todo, guardemos todas las encuestas que hay, ¿no? Hay que guardarlas todas, y ahorita no hay pretexto, porque picándole aquí al aparatito, a este reaja le sale todo eso. Entonces, preparémonos, y sobre todo, que las autoridades federales, estatales, y municipales, nos brinden a los ciudadanos, desde días antes, la seguridad de que absolutamente nadie va a entorpecer, o enturbiar el proceso electoral. Creo que el horno no está para bollos, como para que se repita un escenario como el 2021, en algunas partes de nuestra tamborilesca tierra. Así, así las cosas. Muchas gracias, Francisco. Pues, buenos días, Sinaloa, y mañana los invito a un esta noche, cena pancho especial, en martes, el invitado es Gerardo Vargas Landeros. ¿Por qué en martes? Porque, por cuestión de agenda, y de tiempo legal para ellos, de campañas, ya no podría, me parece estar el jueves, y aparte, tienen que ir al cierre de campaña, de la señora Sheinman, allá el veintinueve, me parece. El miércoles. Entonces, mañana creo que, huelga decir, que se va a poner, muy bien, esta noche, cena pancho, mataril y dirirón. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, nos reportan una megafuga, en la colonia Pemex, en Culiacán, ahí frente al colegio Valladolid, nos dicen, vamos a reportarlo a JAPAC, atención, mucha atención, y también queremos felicitar, a Ernesto Robles Sepúlveda, en Callejones de Tamazula, en Guasave, que está de cumpleaños, muchas felicidades, Ernesto, espero que haya regalo, saludos a través de Vibra Radio, Guasave, 89.7 de FM, soy Luis Alberto Díaz, que la pase usted, de lo mejor.